Bueno, pues estamos aquí, vamos a entrar al bullfight y vamos a ver qué nos cuenta la gente. Hola, ¿de dónde venís? Yo de Pamplona, ellos de la red. Yo de Riojana, de El Groño. ¿Es la primera vez que venís a San Fermín? Yo no, pero él sí. Sí, yo la primera vez. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien todo. ¿Qué tal te han desvirgado? Demasiado. Con este que tengo aquí al lado, demasiado. ¿Vais a entrar a ver la corrida? Sí. ¿La corrida sí? Sí, muy bien. ¿Algún tipo de idea? Sí, pasárnoslo bien, mucha juerga. Y bueno, este porque viene acompañado, pero yo estoy soltero, cariño. Yo estoy soltero. Tenemos un soltero. Chicas, estoy aquí, soltero sin compromiso. A ver la cartera, cuánto la gusta. Bueno, pues pasarlo bien. Vale, muchas gracias. Abur. Hola. ¿Vas a entrar a la corrida? Sí. ¿Dónde te ha tocado sentarte? Todavía no lo sé. Estoy de aquí. Ah, eres de aquí. O sea, entonces estamos ante un experto, un nativo. Un nativo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de San Fermín? Cuando se acaba. Hasta, hasta, hasta. Hasta, hasta, hasta cuando se acaba. Bueno, pues nada, ya te queda poco, un par de días. Bueno, uno. Uno. Vale. Bueno, ala. Agur. Hola. Hola. I'm going to stay here, ¿ok? Right in the middle. Oh, ya me están tocando, socorro. No, this is in English. Oh, ok. Where are you coming from? Um, Austin. United States. Austin, Texas, baby. Hook'em. Hook'em. Telluride, Colorado. And you? Telluride, Colorado. Bueno, tenemos a dos americanos. Um, is this your first time in San Fermín? Yeah, it is, Ashley. We're having a great time. Great time. Que se lo están pasando muy bien. What do you think about the party? About the party? I think it's awesome. We're having so much fun. I think it's incredible. Que se lo están pasando muy bien. And you? Oh, I'm having a great time. We ran with the bulls. We started drinking at 10. It's, it's great. Dice que empiezan a beber a las 10 y que van al encierro. Y que es loco. Que es loco. It's great. It is great. No parents. No parents. Dice que no están los padres. No padres. Can you say something in front of the camera? I'm going to whisper it to you, okay? Que? Ah, cucho shimuso. And you, can you say the same thing? Cucho shimuso? What did you have to say? Cucho shimuso. Okay, have fun. Okay, what did I say? You say, you said the kiss of the flea. Kiss of the flea? Yeah. Vamos a por los de rojo que parece que son de fuera. Hello. Where are you coming from? London. London? London. Is this your first time here? Yes, first time here, first time here. And what do you think about the party? It's very good, very good time, very good time. Running with the bulls, drinking all night. Very good. Are you going to go to see the bullfight? Yeah, we're going in there. And what's the meaning of the thing in your t-shirt? Our friend Stagdou, he's a bachelor party. Stagdou, he's getting married in three weeks time. Ah, he's getting married in three weeks time. Yeah, and we have. Potato Head. Mr. Potato Head and Fat Gab. Okay, okay. What kind of sandwich are you bringing to the bullfight? No sandwich. Sandwich? No, just um... Cerveza. Drink. Cerveza. Dice que no llevan bocadas, que solo llevan bebida. Okay. Cerveza. Yeah, yeah. It's very typical. Cerveza. Okay, great. Thank you. Bye. Yeah, dice que él tiene suficiente sandwich. ¿De dónde eres? De la Ode Estella. De la Ode Estella. Me has roto los esquemas totalmente. O sea, que conoces a San Fermín de sobra. Ah, sí. No solemos venir, pero va, poco, eh. Tampoco, de juerga, poco. ¿Cuántos días has venido? Pues el miércoles y hoy. A pasar el día y, nada, a gusto. ¿Y cómo está la cosa? Hoy está mejor que el miércoles. Ajá. Hay gente y más ambiente hay, sí. ¿Vas a entrar a ver la corrida? No. Ni intención que tengo. Bah, déjate. A ver las mulillas como entran y... A ver una vuelta para lo viejo. Pues nada, bueno. Oye, de esto, ¿qué es la merienda vuestra? ¿Es vuestra merienda? El desayuno, más bien. Ah, es el desayuno. ¿Es la primera vez que veniste a San Fermín? Sí, es la primera vez. ¿Y? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la puntuación? ¿La puntuación sobre cuánto? Sobre diez. Sobre diez, notable harto, ocho y medio. Ay, que se me ve el culo. Corta, corta, eso no lo saques. Oye, bueno, a ver, entonces, necesito saber. ¿Vais a entrar a...? No bebemos alcohol. ¿Solo en las fiestas? Solo en las fiestas, sí, solo en las fiestas. ¿Vais a entrar a ver la corrida? Tú eres de aquí, de Pamplona. Yo soy de Bilbao. Y en Bilbao, ¿cómo lo tenéis, palada que tenéis? ¿Cuántos años crees que tengo? Hombre, yo te veo muy jovencita. Buena edad. Uy, 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 esto se está poniendo rombos. ¿Qué pone en esta camiseta que llevas? El peor encierro. Se caza este chaval. ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Con mi novia. ¿Cómo así? Lo tenemos ya todo preparado y todo bien. O sea que estás enamorado. Muchísimo. Qué bonito es el amor. Precioso, divino, vamos. Yo también quiero enamorarme. Yo también. Bueno, me estáis poniendo nerviosa, ¿eh? Tanto hombre. Creo que me voy a marchar. Me reclaman. Dime. ¿A quién? Tú, no. Yo pensé que tú. Yo quería contigo, hombre. Ven aquí. Ven aquí. No. Ven. Estos hombres son unos tímidos. Siempre, es que al final, en el último momento, siempre se rajan, ¿a que sí? Son unos cagados. Hola. Hola. ¿De dónde vais a sentaros? Pues en el asiento. Pero hombre, a ver. Hombre, gracias por lo de hombre. ¿Dónde os ha tocado? A ver, ¿dónde os habéis comprado las entradas? A ver, arriba del todo nos la han dado. ¿Sí? Sí. ¿Sol o sombra? Sol y sombra, para repartir. Sol y sombra. Bueno, ¿y qué? ¿Habéis traído algún bocata o algo? Sí, tenemos nuestra mamá que nos lleva el bocata. Qué bien. Pero no te puedes hacer ni idea. Pues nada, vete que te esperan los amigos, ¿eh? Gracias.